La inflación por las nubes. Chupen y asesinado brutalmente. Y el parlamento no hace nada. Acabaremos con esa ley, señor. Me encargaré del bufón de Disraeli. Ya está todo listo, por mi honor. Su honor no significa nada aquí. ¿Cómo se atreve, señor? Los pobres de esta ciudad han sufrido bastante. Hoy concedí un aumento de sueldo a mis empleados para contrarrestar la inflación. ¿Qué? Proveería a todo Londres si pudiera. Usted, mientras tanto, se dedica a acudir al club y a escupir promesas arriesgando su honor. Con la fortuna de su familia, ¿cuánto me ofrecerían para evitar que sus antecedentes se publicaran en la prensa? Lo mismo que Disraeli ofrecería por su cabeza a sumo. Siendo generosos, ¿para qué nos vamos a limitar a una cosa cuando pueden ser ambas? ¿Qué me dice? Debería ir a cobrar. Vayamos al grano. Los pasillos del parlamento deben abrirse para poder gobernar. ¿Entendido? Puede marcharse. Dígame una vez más, ¿a dónde vamos? Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que tu llave. Fecha 1847. ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham. ¿Hizo una cripta para el sudario? Y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta... Alteza, le presento a la señorita Evie Fry. Señorita Fry, el marajá Dulipsin. Un placer, Alteza. Amigo mío, se han llevado los planos que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick. O algún empleado suyo. Imaginaba que reconocerían el nombre. Sé dónde están, pero los custodian con esmero. Eso no será ningún problema. Lo imaginaba. Vamos a necesitar un plan. Yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura. Oh. ¿En serio? Por ti, Evie. Sin duda. Bien. Dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos. Y nos reuniremos en el tren. Tenga cuidado. Bueno, lo primero de todo comentaros que esta misión engaña un poco. Parece una misión muy simple. Y ya iréis viendo cómo poco a poco se va convirtiendo en una pesadilla que cada vez se complica más. Y además se torna más difícil. Bien. Nuestro objetivo básico, al igual que la misión que hemos protagonizado con Jacob anteriormente. En busca de un contenedor con cierto cargamento misterioso. Pues esta vez vamos a tener que limpiar varias zonas de enemigos. Y tratar de buscar en las cajas unos documentos que revelarían o nos llevarían al sudario del enemigo. Solo que, bueno, existe la pequeña particularidad de que en estas zonas hay campanas. Y como en aquellas grandes zonas de Assassin's Creed IV, Black Flag, donde había una campana. Y teníamos que liberar a los esclavos. Pues es una misión bastante parecida. Porque además las patrullas son muy numerosas. Y los contenedores, bueno, cofres en este caso, están muy bien protegidos. No nos vamos a centrar demasiado en lo que es, digamos, la limpieza y el peinado de estas zonas. Sino más bien donde podéis encontrar los cofres. Porque, por ejemplo, el primero está muy bien indicado. Está en plena calle. Después de una dura pelea podréis abrirlo para no encontrar nada. Ya os lo avanzamos. Pero el segundo cofre, que está en el interior de la casa, pues está en el segundo piso. Y os va a tocar enfrentaros a los blighters que están vigilando, tanto por la ventana como en la puerta. Y solo entonces podréis subir a comprobar el contenido inexistente, por otra parte, del cofre. Vais a tener que repetir esta secuencia bastantes veces. Bueno, esta secuencia nos referimos a este esquema. No a la misión. Porque, bueno, hay varias zonas que limpiar. Mucha protección. Los enemigos, como estáis viendo, se van distanciando de nivel con respecto a nosotros. Cada vez suben más. Y nosotros cada vez avanzamos menos. Forma parte, hasta cierto punto, de la curva de dificultad del juego. Pero también es cierto que si nos vemos en apuros. Por ejemplo, nosotros somos nivel 5 en este momento. Hay enemigos que llegan hasta el 7 o incluso el 9 en los picos más altos de dificultad. Pues sería recomendable detener la misión, limpiar alguna zona del yugo templario y volver a intentarlo. Hagáis lo que hagáis. El esquema, que os quede bastante claro, es muy parecido. Y las alturas serán vuestras aliadas. Pero, esta vez, solo vamos a subir cuando nos detecten, cuando sea estrictamente necesario. Y no como estrategia predefinida. ¿Qué significa esto? Pues que nos va a salir igual de mal el ir a nivel del suelo y encararnos directamente con los enemigos que ir por los tejados. ¿Por qué? Pues por la presencia de tiradores. Los tiradores son casi peor que los gorilas más experimentados. Y nos pueden traer de cabeza si no estamos atentos. Bien. Las últimas cajas, el último cofre, lo encontramos en ese edificio que hemos visitado. Y, de repente, como os decíamos, la cosa se complica. Nos encontramos con que Henry ha desaparecido. Tendremos que ir al punto señalado. No olvidéis que estamos en una zona restringida aún. Y, bueno, por si acaso vamos a sabotear la campana. Aunque a estas alturas ya no hay falta. Bien. Nos vamos hacia la zona exterior. Y, tras haber encontrado los documentos, tendremos que usar la vista de águila para ver lo que ha ocurrido. Todas estas indicaciones que encontramos de color dorado indican elementos importantes y una señal de que algo le ha pasado a Henry. Eso está claro. Oiremos la voz de una niña que nos está llamando desde la verja. Y tendremos que acercarnos a ella y hablar con la pequeña para que nos diga qué es lo que ha visto. ¡Soy los niños de Clara! ¡Tienen al señor Henry! ¡No pudimos evitarlo! Pero le dio un mordisco a uno. ¡Se lo han llevado en un carro rojo! Pero no llegarán demasiado lejos. Una rueda parecía a punto de salirse. Puede ver las huellas del carro. Se nota cómo se tambaleaba. Bien, si utilizamos la vista de águila, veremos que hay huellas por la carretera, huellas del carruaje en el que se han llevado a Henry. Y podremos empezar una persecución que la podéis hacer a pie. No es obligatorio llegar dentro de un límite de tiempo, pero sí que os instamos a que uséis un carruaje porque os será mucho más fácil. El trayecto es un poco largo, por tanto, mejor si os desplazáis en carruaje. Una vez lleguemos al punto, mientras os mostramos la sección de Eevee, explorando Londres en busca de su amigo asesino, os vamos a comentar un poco qué es lo que os espera más adelante. Se repite la mecánica, esta misión es un poco larga y además se hace un poco pesada porque nos repite la misma mecánica que acabamos de protagonizar una y otra vez. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que adentrarnos en una zona restringida, vamos a encontrar mucha presencia templaria y vamos a tener que limpiar otra vez la zona completa de enemigos para acercarnos a cierto elemento. En este caso no son cofres, son personas con las que interactúan. Bien, en este caso lo que buscamos es información, que la gente nos diga qué es lo que ha visto y hacia dónde se han llevado a nuestro amigo Henry. Os vamos a dejar con la secuencia completa, simplemente que sepáis que es una zona que hay que tomarse un poco con paciencia. Vais a tener que subir y bajar todo el rato, utilizar el gancho para huir, aprovechar las alturas, luego bajar otra vez, pillar a un enemigo desprevenido. Es una mecánica un tanto pesada, un tanto ilógica, en un contexto así, pero con paciencia se puede conseguir. Bien, nosotros, como os hemos dicho, os dejamos con la secuencia completa para que, bueno, si alguno se queda trabado en algún punto de esta sección, pues que vea la estrategia que hemos usado para acabar con los enemigos, los mejores movimientos, cómo afrontamos los combates y, sobre todo, cómo enfocamos la presencia del tirador que encontraremos en la parte superior, en los tejados un poco más adelante. No sé nada sobre el carro, pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí. Gente desagradable de todo tipo, de un lado para otro, armados hasta los dientes. No me gusta un pelo. No, 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 no. No, 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 no ¡Eso no es correcto! ¡Oye! ¡Muy bien! Sí, los vi sacar a alguien del carro después de salirse la rueda. Dijeron que se había golpeado la cabeza. No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero allí es donde fueron. No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero no sé para qué querrían llevarlo a la iglesia. ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Atrás! No me matas, por favor Oh, estoy enferma, ella me necesita Por favor, no ¿Necesitas ayuda? Espera, haré lo que quieras Por favor, espere mi vida ¡Alerta! ¡La líder de los Rooks está en la zona! ¡Ajá! ¡Listre! ¡Apartaos! ¡Yo llamaré con ella! ¡Cójate! ¡No te escaparás, pajarita! ¡La tengo en mi línea de tiro! Bien, llegados a este punto estaremos a muy cerca de nuestro amigo Henry Y mientras acabamos de limpiar la zona Os comentaremos que nos espera un pico de dificultad bastante alto Nos adentraremos en las alcantarillas Como ahora enseguida veréis Y lo que vamos a tener que hacer es Bueno, el objetivo es simple y fácil de entender Es salvar a nuestro amigo Pero no es tan fácil llevarlo a cabo Y os lo decimos porque nos volveremos a encontrar Tres veces en la misma misión Con una zona llena de enemigos Vamos a hacer un paréntesis Todas las zonas están llenas de enemigos Pero recalcaremos que no tanto Como habíamos visto hasta ahora Y estas zonas están plagadas de enemigos Y además nos obligan casi a seguir la misma táctica Por tanto, es una oda a la paciencia esta misión Porque vamos a tener que marearnos un poco Entre comillas Vamos a tener que ir y venir Jugar al escondite con nuestros enemigos Hasta que por fin hayamos despejado por completo la zona Bien, una vez hayamos despejado la zona de las alcantarillas Y liberemos a Henry Nos encontraremos con otro pico de dificultad El último y otro más, el más acentuado Huiremos con Henry por la estación de tren Y punto importantísimo Que eso nos puede pasar por alto Es imprescindible rellenar nuestro saco de pertrechos Porque nos espera una pelea muy muy dura De hecho es lo mejor que podéis hacer No solo por el hecho de reponer Ítems tan importantes como Granadas de humo O dardos enloquecedores Si no todo más Haréis que los enemigos que están más cerca Se aparten de Henry A quien tenéis que defender Bajen la escalera En vez de perseguiros por la parte superior Y así repartís un poco la cantidad de enemigos Que os encontraréis en los andeles En esta parte es esencial utilizar las granadas de humo Todas las que podáis Porque la cantidad de enemigos a las que os vais a tener que enfrentar a la vez Es bastante insultante Es... No diríamos imprescindible Pero sí muy importante Haber adquirido las mejoras De los combos Como por ejemplo En el muro de habilidades Pues tenemos una mejora Que consiste en que Cuando recibimos un golpe No perdemos El nivel de combo Activo Y esto es especialmente útil Porque de un plumazo Podemos ejecutar A dos o tres enemigos a la vez Sin esta mejora Vamos a encontrar Bastante complicado Superar la misión Así que Aseguraos de tenerla En vuestro muro de habilidades Igualmente atentos A cuando Henry salga corriendo Porque Por la tontería De perder a nuestro objetivo de vista Podemos desincronizar la misión Y tener que repetir Toda la zona de la alcantarca Así que Muy atentos a donde está nuestro Aliado Porque recordemos Es un asesino Y la verdad es que Corre Como el que más Una vez Hayamos conseguido Alejar a Henry de la estación La misión finalizará Con una secuencia de vídeo Y con La tranquilidad De haber acabado por fin Sacando a Henry Del aprieto Lamento que mi captura Desbaratase tu plan Estaría más seguro En el tren Aunque halles la cripta No puedes entrar en Buckingham Sola No estaré sola Lo veré de vuelta En el tren Señor Green No estaré sola No estaré sola No estaré sola No estaré sola Gracias por ver el video.